La idea es hacerlo el 8 de diciembre, como lo hicimos el año pasado, porque es una fecha especial para nosotros y porque se ilumina el pinito en la ciudad y también porque venimos trabajando durante todo el año con los valores de la solidaridad, que pensamos que es una fecha exacta, como para dar comienzo a este show que tenemos preparado. ¿Cómo va a ser este show? ¿Cuáles van a ser los atractivos? Bueno, este año tenemos varios personajes clásicos de Disney, que son muchos de los que han participado el año pasado. Hay otros nuevos que se van incorporando. La temática ha cambiado un poco, si bien trabajamos con los valores de las mismas historias de Disney, hemos decidido darle un énfasis en lo que es el cuidado de la naturaleza y del planeta. Así que bueno, hay algunas sorpresas para este año, que estamos todos a la expectativa. ¿Cómo van trabajando los niños? ¿Cómo van ellos sintiendo y haciéndose cargo también de este espectáculo? En realidad, la experiencia que tuvieron el año pasado los dejó así con muchas ganas de volver a hacerlo. Este es un proyecto que se trabaja desde el nivel inicial y continúa en el nivel primario. Entonces, desde la salita de tres, ya a principio de año, tenemos los objetivos que queremos lograr, los personajes con los que ellos van a trabajar. Y bueno, son los personajes para ellos que más familiares les son, como Minnie y Mickey, que son los que los llaman, les dicen o les enseñan y los que de alguna manera los están llevando en este proyecto. Así que bueno, están muy entusiasmados preparándose para el día. Ellos ya saben de qué van a actuar, así que bueno, es una experiencia muy linda. La cuestión de los trabajos, de la preparación, ¿corre por cuenta de las familias, de la escuela? ¿Cómo se hace? Sí, como es un evento muy grande, está organizado por comisiones, hay comisiones, porque es un evento que se involucra a la familia también, solo no lo podríamos hacer. Entonces, tenemos comisiones, las comisiones de actuación, que son los papás que actúan, la comisión de buffet, que son los papás que están encargados de hacer todo esa noche, la comisión también de publicidad, porque en este es un evento de que como nosotros somos una escuela, no tenemos fondos como para llevar a cabo semejante evento. Entonces, siempre hacemos como de puente para que aquella gente que quiere ayudarnos y pueda ser solidario, pueda esponsorear esa noche y ayudarnos en que llevemos a cabo este evento. ¿En qué etapa están ahora? ¿En qué se puede ayudar? ¿En qué se podría incorporar la sociedad también? Bueno, en estos momentos estamos justamente empezando con la campaña de los sponsors, así sea el comercio local del barrio o una empresa también conocida de la ciudad. Cualquiera puede colaborar, esa noche va a estar dispuesta una pantalla donde se van a proyectar todas estas publicidades y en realidad estamos justamente ya abocándonos a lo que es el trabajo con las familias, con estas comisiones de trabajo. Hay un armado de carrozas también, que esa es otra comisión, hay otra comisión que tiene que ver con la ornamentación de las calles y bueno, hay mucho trabajo por delante, pero muchas ganas, con mucha entusiasmo. Gracias. 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 Gracias.